Tropezó Alianza Lima en la ciudad de Suyana ante el Atlético Grau y el equipo íntimo que estaba punteando el torneo ahora pasó al segundo lugar porque fue superado por Universitario. Se jugó en el calor de Suyana en una cancha en pésimo estado. Alianza mantuvo el once que venía utilizando Mariano Soso con el portero Campos teniendo como centrales a Garcés Zambrano y el jugador Noriega. Freites como guerrilero por izquierda, Guamán por derecha en el medio campo. Estuvo Rodríguez junto a Catriel Cabellos y en el ataque Hernán Barcos con Kevin Quevedo haciendo pareja de ataque teniendo Alianza Lima un 3-5-2 en su formación y una disposición táctica con una actitud ofensiva de ir a buscar el partido antegrado. De hecho el cuadro íntimo dominó las acciones, tuvo alguna que otra situación de gol a su favor, no acertó frente al arco, la verdad es que estuvo errático el cuadro íntimo en los últimos metros, intentó también en el segundo tiempo con Paolo Guerrero que como lo vimos con Universidad César Vallejo, ahora con Alianza Lima, segundo partido en el que ingresa y resulta intrascendente. Grau fue ordenado, trabajó bien en defensa, más allá de que pasó por momentos duros, tuvo capacidad para contraatacar con Neri Bandiera como principal figura y atención que sobre el final a tres minutos del cierre del encuentro llegó la polémica. Joela Larcón, árbitro central del partido, pita penal una acción en la cual uno no encuentra nada ilícito. Garcés va a buscar una pelota por arriba con un atacante de Atlético Grau, el árbitro atiende un llamado del VAR, observa en la pantalla, no se ve una falta, una agresión, un codazo, alguna intención de ir contra la integridad física del rival, pero Joela Larcón pitó penal. Decisión que uno mira de reojo, con desconfianza, porque los árbitros de Conar son así, generan desconfianza. Se ejecutó el penal, Álvarez le dio la victoria al Atlético Grau, no pudo alianza, revertir ese marcador en contra y ahora está detrás de Universitario. En el clausura y en el acumulado casi casi quedó fuera de carrera, con lo cual los íntimos tendrán que seguir peleando en la fecha finales en este clausura que no está definido, pero en el cual el equipo de Mariano Soso perdió la punta del torneo. Síganos en el futbolero, el verdadero portal del hincha.